Y también los niños y los grandes le cantan Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Chepito, feliz cumpleaños a ti Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Tonto, ¿dónde es Micho? Va Chepito, tope la vela y pida un deseo ¿Cuál desea? Ah, tiene dulce A ver la ceba Así que va Chepito Va, pide un deseo Chepito Ya te pillo Ya lo pidió ¿Qué será que el pródigo hemos cumplido y lo vamos a celebrar? ¿Ya lo pidió el deseo? ¿Qué pidió Chepito? No digas Sí, puede decir ¿Para qué puede decir? No cumple el deseo No, tal vez si lo dices, le cumple hija Es que esta niña no sabe va Esta alma no sabe Esta alma no sabe Es la paja que le dan hija Es la paja que le dan para no comprar nada No, mentira No, mentira Vale Chepito, si puede saber lo que pidió Díganos ¿Qué? ¿Qué pidió el deseo? No hay palidad Muchos años más Muchos años más Vaya Eso movele Dena ¿Qué pidió el deseo? Vaya şjajajaj Vaya Vaya Si Aplaces ¿Dice lucir? Diganos ¿Qué vas a ver? ¿Qué pidió Deseo? No hay palidad Diste lucir ¿Qué pidió? Diganos ¿Qué vas a ver? ¿Qué pidió Deseo? No hay palidad ¿Qué pidió Deseo, Chepito? Muchos años más Muchos años más Vaya, ese es un buen Deseo Buenas ¡Aplausos, por favor! Deseo No hay palidad Diganos I'm sorry for everybody La única que se atreve a decirlo soy yo Diganos No hay palidad Diganos Aplausos, por favor Diganos Bueno, espere Primero la vamos a sacar Bueno, entonces, Chepito Sape la velita Y que yo le desee Le cumpla todos Todos sus deseos Se ha pedido de corazón Y este Don Barra Niña Rosa Chepito Hubo una suscriptora Que le envió dinero A Don Pollo Para que se hiciera esta fiestecita Invitar a todos los A todos los A todos los juniors Y a los niños vecinos Y gracias también a la sirenita Que se dio la misión De preparar todita La comida Con las bichas Que estuvieran ayudando también ahí Y la niña Rosa También que vino a ayudar A cocinar y todo Así que De parte de ustedes Barra y Rosa Agradecimiento para Patricia La sucriptora Que envió el dinero Para que se hiciera El cumpleaños de Chepito Gracias amiga Patricia Le agradecemos de corazón Chepito Y yo Estamos agradecidos Y aquí estamos Siempre en movimiento Con todos los poderes Y ahí me van a ver Próximo en movimiento Ahí tengo mi nuevo canal ¿Cómo se llama Don Barra? Don Barra en movimiento ¡Hola! Apenas he subido dos videos Y llevo más de 100 personas Gracias a Dios A todos los que me están apoyando Y vamos por más No van a ser solo 100 Van a ser miles Díganos ¿Qué vas a ver? ¿Qué? ¿Qué pidió el deseo? No hay para díganos 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 ¿Qué pidió el deseo? ¿Qué vas a ver? ¿Qué? ¿Qué pidió el deseo? No hay para díganos Díganos ¿Qué pidió el deseo Chepito? Muchos años más Muchos años más Vaya Ese es un buen deseo ¡Bien! ¡Aplausos por favor! ¿Qué pidió el deseo? No hay para díganos Díganos I'm sorry for everybody La única que se atreve a decirlo soy yo Pero ¿Qué pidió el deseo? No hay para díganos ¡Apúl! Siempre en movimiento ¿Se llama? Siempre en movimiento Barra siempre en movimiento ¿Propio? Sí, propio ¿A Don Barra? ¡Va chido! Es la jugada ¿A Don Barra? Sí, sí, sí ¿Va chido? ¡O Don Barra ya le vamos a ir a la venta a nadie! No, Paye Paye Pero mire Espere Ahí también sale Chepito Mejor vaya a ver el Chepes Bueno, niña Rosa Agradecimiento para Patricia Una amiga que nosotros no la conocemos Pero ella envió el dinero para que se le celebra el cumpleaños a Chepito Bueno, Chepito Agradecimiento ahí para su amiga Patricia Así es ¿Se acuerdan que antes no le gustaba hablar al Chepito? Y decía, háblame ¿A quién le gusta más con la cuca? La cuca me está bien ¿La cuca qué dice? Esta cuca me la está bien insolente O sea que la cuca está insolentando Chepito Entonces, ahí está la sirena por ahí ¿Quién va a partir el pastelito? ¿Liña Rosa o quién? ¿Quién va a partir el pastelito? Ahí está, ahí Ahí está, ahí Véganos ¿Qué pidió el deseo? No hay para ir Viste lucir ¿Qué pidió el deseo? Díganos ¿Qué pidió el deseo? No hay para ir ¿Qué pidió el deseo, Chepito? Muchos años más Muchos años más Vaya, ese es un buen deseo Aplausos, por favor No hay para ir No hay para ir No hay para ir Estoy desculpado a todos La única que se atreve a decirlo soy yo Pero no hay para ir No hay para ir No hay para ir ¿Qué pidió el deseo de la vida? Ajá, para siempre Es el proceso de la vida Gracias a mi amiga Patricia Por confiar en mí Y gracias por que le celebró Patricia Sí, Patricia Gracias por que le celebró también este cumpleaños a Chepito Así es ¿Y la cienita dónde está? ¿La cienita? ¡Cienita! Agradecimiento ahí para su amiga Patricia, amiga de pollo Pero que mandó para comprarle a Chepito Sí, pues gracias Patricia No lo esperaba Que esta sorpresa Que Dios me le bendiga Y me le dé muchos, muchos años más también de vida a usted Y todo quedó muy bonito Y todo alcanzó para todos Así es Y el pastelito que también va a alcanzar para todos Porque un pastelón Hay otro pastel todavía Buena Ah, pues sí Para entonces hacer una fila, niños, por favor Si quieren allá, mejor, mira Allá para afuera Los pequeños primeros Chofi Chofi Chofi, ayuda a ordenar a los niños Vaya niños, primero Vaya niños, acá, mira Aquí va a ser la filita, mire Aquí, mire papayito Este va a ser el primero Pues es el más grande Vaya, ahí sigan la cola Enróllensela hasta por allá Enróllensela Enróllensela Bueno, chicos y chicas Junior y Junior Nos despedimos Del cumpleaños de Chepito ¿Cómo se despiden los Junior? Chichas Solo adiós Solo adiós Vamos a la próxima Junior Aventura Ah, Junior Aventura Ah, ok Adiós, Junior Adiós Nos vemos en la siguiente Junior Aventura Adiós 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 Adiós, Plagona Adiós Adiós, Plagero Adiós 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 Adiós